A nivel estatal, Facebook e Instagram son dos de las redes sociales con más robo de identidad. Así lo dio a conocer Jesús Mario Gastelum, director de la Unidad Cibernética del Estado de Sonora. Se han suscitado aquí en el Estado de Sonora reportes por parte de la ciudadanía sonorense donde nos dicen que han estado robando sus redes sociales. Principalmente han estado robando Facebook e Instagram. Por medio de robo de correo electrónico es donde comúnmente comienza este proceso de robo de identidad, ya que los ciberdelincuentes envían un correo falso alertando al usuario de que su cuenta se encuentra comprometida. Al momento de ingresar nuestros datos para supuestamente proteger la cuenta, les damos acceso a nuestra información. Se pueden poner en contacto con nosotros para recibir asesoría referente al robo de nuestras cuentas o si gustan hacerlo por sus propios medios, Facebook te ofrece un manual de recuperación de nuestra cuenta. Es importante mantener nuestras redes sociales en privado para evitar que cualquier persona pueda tener acceso a nuestra información, además de activar el código de verificación en dos pasos en todas las redes sociales para proteger nuestras cuentas en caso de caer en una página phishing y tener un candado adicional. Para solicitar apoyo de la Unidad Cibernética del Estado de Sonora, pueden encontrarlos como arroba cibersonora o al teléfono 800-772-4237. Midori Becerra, Meganoticias.